Hoy voy a confesarte Ya no siento amor por ti Me dejaste de querer Destrozando el corazón Ahora tú volviste Suplicando por mi amor Pero ese amor que yo tenía Por ti se acabó Hoy por eso no me importa No me importa tu perdón Ha pasado mucho tiempo Y ese amor ya terminó Yo creí que era sincera Confiaba en tu amor Me traicionaste y para siempre Nuestro amor se marchitó Tú tenías otro amor Yo inocente te creía Me dejaste mil heridas Por tu amarga traición Yo te suplicaba No me dejes vida mía Sin importarte mi amor Me dejaste sin razón Me dejaste sin razón